¿Qué ha sido la experiencia de la Universidad de las Américas? ¿Qué ha sido la experiencia de la Universidad de las Américas? La experiencia internacional, los intercambios que han tenido, yo creo que es lo fundamental. Aparte de que tienen un background académico muy importante dentro de la Universidad, personalmente yo estudié lo que fue la licenciatura en Administración de Empresas y una maestría, y sé que realmente esa base académica que nos están otorgando en la universidad es muy importante. Mi mayor sugerencia hacia ellos es que tomen ya realmente esta práctica como un paso ya profesional, o sea que no lo vean como un trámite o un requisito de la Universidad de las Américas, sino que ya realmente lo tomen como un paso profesional, y que es una oportunidad para ellos para poderse internar en una empresa tan importante como Fulton. ¿Qué ha sido la experiencia de la Universidad de las Américas? Básicamente dentro de mi área, las habilidades es bastante comunicación, bastante perspectiva de negocios, también mucho lo que es el liderazgo, yo también ando buscando mucho lo que es el liderazgo, para poder relacionar áreas, para poder sacar trabajos en alta presión. Pues básicamente el comentario que le hago a todos los alumnos y a todos los practicantes que hemos tenido aquí en el área, que realmente aprovechen estas oportunidades. Yo en mi tiempo me hubiera gustado tener una oportunidad como esta y realmente aprovecharla, porque en la posición en la que estamos ahorita actualmente, estamos interactuando desde los clientes, el top management, estamos interactuando con colegas de otras áreas, con proveedores, entonces realmente es una experiencia que les va a enriquecer mucho su vida profesional en el futuro.